En el día de hoy, Primero Justicia quiere llamar al país a estar muy alerta con los movimientos que este gobierno autoritario y dictatorial quiere tomar en las próximas semanas para imposibilitar que la gente pueda expresar con su voto, su rechazo a este gobierno y su decisión de cambiar el país. Como ustedes saben, el gobierno ha frenado, ha quitado, ha violado la constitución y ha cercenado el derecho de los venezolanos de poder elegir un gobierno distinto a través de un referéndum revocatorio, pero también de poder elegir a tiempo gobernadores y alcaldes. El 18 de octubre, la señora Tibisay Lucena se comprometió con el país y anunció que para el final del primer semestre de este año, es decir, en el mes de junio, se estaría eligiendo gobernadores y que para febrero de este año, es decir, ya esta semana, se estaría convocando las elecciones primarias en los dos bloques que se realizarían entre marzo y abril para escoger las candidaturas que se medirían en estas elecciones de junio de este año que están de por sí con seis meses de retraso a lo que establecen las leyes. Pero además anunció que en el segundo semestre de este año habrían elecciones alcaldes, es decir, para final de este año. Pues lo cierto es que este gobierno no quiere elección de ningún tipo porque no respeta la voluntad del pueblo y porque le tiene miedo a lo que el pueblo dirá con su voto sobre la gestión nefasta de Nicolás Maduro. Pero es que además, no solamente quieren evitar elecciones, sino quieren llevarnos a un esquema nicaragüense en la cual la elección sea solo entre ellos y no entre el pueblo que quiere tener sus propios representantes. Durante este fin de semana, reuniones de alto nivel del gobierno han explorado la posibilidad de convocar un proceso electoral en Venezuela donde la mesa de la unidad democrática, movimiento, coalición política, que ha tenido la mayor cantidad de votos en la historia democrática del país sea ilegalizada para que no se pueda presentar, tal cual como lo estamos diciendo. Pero además, bajo un esquema de trabas a los partidos políticos que legalmente estamos constituidos utilizando la sala constitucional, es decir, la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Tribunal Supremo de Justicia, imposibilitar la legalización de los partidos para que no podamos presentarnos a un proceso electoral. Queremos alertar al país de esto antes de que sea el mismo gobierno el que anuncie estas medidas, que lo único que intentan es que quienes representamos al pueblo que quiere un cambio, que quiere paz, que quiere progreso, que no quiere hacer más cola, que no quiere hurgar en la basura, que quiere que su hijo llegue a viejo, puedan tener una expresión en un proceso electoral libre. Por eso, hoy alertamos al mundo entero sobre lo que significa un nuevo zarpazo a la Constitución Nacional con el intento del gobierno de impedir la participación de quienes somos la gran mayoría popular, que es la unidad democrática, en un proceso electoral. Y queremos exigir a los organismos internacionales, a los que están preocupados por la democracia en Venezuela, que volteen su mirada hacia lo que está pasando en un país donde el pueblo sigue apostando a que la salida sea electoral y democrática mientras el gobierno nos quiere llevar a una confrontación violenta entre venezolanos. Seguimos apostando a una salida democrática y electoral y exigimos al gobierno que de una vez por todas se convoque ese proceso electoral, se lleve a cabo ese cronograma electoral y que no se atrevan a hacer lo que están pensando hacer y legalizar la unidad democrática y legalizar a los partidos políticos y dejar sin representación al 80% del país que hoy estaría dispuesto a votar por opciones distintas al gobierno. Venezuela no es Nicaragua. En Venezuela, los venezolanos estamos acostumbrados a votar y a decidir nuestro futuro. Y este gobierno autoritario tiene que entender que el único mecanismo que hay para dirimir nuestras diferencias y para que la gente pueda decidir su futuro no es otro que el voto. Por eso hoy queremos hacer esta denuncia que la hacemos con absoluta responsabilidad porque del mismo gobierno alarmados con lo que están pensando hacer se nos ha avisado de este nuevo zarpazo que se intenta dar contra la democracia venezolana y contra el pueblo que es al final el que todos los días en la calle nos pide poder votar. Poder votar para poder tener esperanza en un país mejor. Poder votar para que sus hijos no se tengan que ir de la patria. Poder votar para poder luchar por un país donde el dinero alcance. Donde nos podamos comprar lo que queramos donde queramos y cuando queramos sin hacer una cola. donde nunca más un venezolano se ha humillado con la necesidad de tener que sacarse una tarjeta que no sirve para nada. Una tarjeta de humillación y donde nadie tenga que hurgar en la basura para poder conseguir algo para alimentar a sus hijos. Por eso de nuevo alertamos al país alertamos al mundo y exigimos a Nicolás Maduro al gobierno nacional a la señora Tibisay Lucena y al Consejo Nacional Electoral que pierdan el miedo al pueblo venezolano y que convoquen de una vez por todas los procesos electorales que están pendientes en Venezuela garantizando la participación de quienes somos la mayoría popular y quienes los vamos a derrotar con la fuerza del voto y de la expresión de un pueblo en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!